hola amigos hola amigas nuevamente aquí por mostrarles la colección de los mega tazos estos fueron una colección también entre tazos super tazos mega tazos bueno y bueno los que más me interesaron fueron los mega tazos que si fueron los que logré coleccionarlos todos aquí tenemos son de los looney tunes y este es el número 61 es el mega tazo número 61 también de la marca frito ley donde podemos encontrar a todos los minutos allí tenemos el mega tazo número 62 con piolín el mega tazo número 63 nuestro amigo box bonnie un icónico personaje de los looney tunes el mega tazo 64 con nuestro amigo el coyote el mega tazo número 65 con el pato lucas el 66 con porky el número 67 el mega tazo número 67 con marvin el extraterrestre el número 68 con espíritu gonzález el número 69 con el corre caminos el beta el número 71 el mega tazo 71 con san bigotes el mega tazo 72 con san bigotes nuestro amigo Elmer. El megatazo 73 con silvestre, el gatito silvestre. El megatazo número 74 con nuestra amiga la cerdita petunia. El megatazo número 75 con Pepe de Pooh. El megatazo 76 con nuestro amigo El Gavilán. El megatazo 77 con nuestro amigo El Gallo Claudio. El megatazo 78 con Marco Antonio el Perrito. El megatazo número 79 con nuestro amigo Silvestre Junior. El megatazo número 80 con Penélope la gatita. Y con esto pues cerramos nuestra colección de los megatazos. Muchas gracias por haber estado aquí.